Hola, como siempre un gusto que estés con nosotros y bueno hasta aquí hemos visto en términos generales cómo obtener a nuestras plantas de fresa, cómo nutrirlas, cómo también pues pensar en un diseño de nuestro sistema de cultivo, así como pues también hemos visto los desórdenes nutricionales y hemos hecho un recorrido por el control preventivo de plagas y enfermedades y todas estas son herramientas indispensables para llevar a buen término el cultivo de nuestras fresas. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de la cosecha. Algo que efectivamente para muchos podría parecer obvio, ¿cuándo vamos a cortar a cosechar nuestras fresas? Y de seguro alguien dirá que pues efectivamente las vamos a cortar cuando estén rojas. Y claro, este es un buen parámetro cuando directamente de la cosecha las vamos a consumir, pero si pensamos que tal vez las queremos para la venta, entonces pues también tendremos que considerar que a nuestras fresas todavía les hace falta pues hacer otro recorrido, en el cual la verdad no hay mucho tiempo, ya que nuestras fresas son un producto frágil y rápidamente empiezan a deteriorarse. De hecho, desde que las plantamos, las alimentamos, las regamos, las cuidamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor, pues todas estas acciones son para mejorar la calidad de nuestra fresa, pero cuando las cortamos inevitablemente van a tender a deteriorarse, o sea, ya no es que las cortemos y todavía vayan a ponerse más bonitas, no. En el momento en el que las cortamos, pues en ese momento, decíamos, va a empezar a decrecer su calidad. Así que bueno, sobre nuestras fresas, con respecto al corte o al momento en el que las tenemos que cortar, pues tenemos varias cosas que decir y varias cosas que considerar. Primero debemos saber que el fruto, como cualquier otra estructura de nuestra planta, pues también tiene diferentes etapas. Una vez que la flor es polinizada y se empiezan a formar los aqueños, recuerdan, estos pequeños frutos pegados que le dan la forma a nuestra fresa, pues decíamos, van a empezar a crecer y posteriormente, cuando terminan de crecer, el fruto va a empezar a madurar. Una vez que llega a su madurez, pues también va a cenecer, es decir, se va a detrimentar y va a morir. Es decir, en el fruto, pues también vamos a ver estas etapas de, por así decirlo, nacer, crecer, desarrollarse y morir. Y claro, esta senescencia del fruto no hay que confundirla ni con la quiesencia o senescencia de nuestra planta. Esa es otra cosa, ¿no? Eso ya en algún punto lo vimos. Ahora, pues solamente vamos a hablar del fruto, porque pues también otras estructuras, como las hojas, pues también crecen, se desarrollan y también mueren. Decíamos, en nuestra fresa no hay una estructura eterna. Constantemente se está renovando y lo mismo pasa con el fruto. Y justamente entre este estado de desarrollo del fruto a la senescencia, nuestra fresa pasa por infinidad de cambios químicos, físicos y biológicos. Pero uno de los puntos más importantes es su estado de madurez fisiológica. Aquí es donde los aqueños dejarán de crecer y nuestra fresa de verde o blanca empezará a ponerse roja. Cosa que nos indica que ha llegado a su tamaño definitivo. Es decir, ya no va a crecer más y va a empezar a convertir las pectinas o estos carbohidratos complejos, que ya también en algún punto vimos, a carbohidratos simples o azúcares. Y la conversión de estos carbohidratos, pues justamente le va a dar el dulzor, ¿no? Era lo que decíamos y es tras de lo que muchos vamos cuando queremos cultivar fresas. Y aquí una cosa importante de decir también es que hay dos tipos de frutos, los climatéricos y los no climatéricos. ¿Y qué cosa significa esto de los frutos climatéricos? Los frutos climatéricos son aquellos que después del corte pueden seguir con sus procesos de maduración. Es decir, del corte a que se consumen aún seguirán madurando. En cambio, los no climatéricos son aquellos que van a presentar mínimos o nulos cambios en el tiempo de la cosecha al consumo. Para entender esto, pongamos por ejemplo el caso de los mangos. Los mangos y los plátanos son climatéricos. Es decir, se cortan en su estado de madurez fisiológica, es decir, cuando ya no van a crecer. Y una vez cortados, van a experimentar cambios químicos por un tiempo más prolongado, donde van a cambiar su color verde, que es donde pues prácticamente se cortan verdes y al paso de dos, tres semanas empieza a cambiar su color. Y a la vez, cuando empieza a cambiar su color, pues también empieza a cambiar esto de las pectinas y pues por ende va a mejorar su dulzor. Sí, o sea, aquí sí todavía las pectinas se cambian a azúcares o se transforman en azúcares, más bien dicho. Igual sucede con los plátanos o bananos. En cambio, nuestras fresas no son climatéricas. Es decir, realmente son poco significativos los cambios de color y de azúcares luego de que se cortan. Es por ello que las fresas se deben de cortar en un estado muy, muy cercano al punto donde tengan mayor concentración de azúcares. Si las cortamos verdes, no van a tener oportunidad de madurar. Quizá cambien un poquito el color, pero definitivamente no vamos a mejorar el sabor, es decir, el dulzor. Como a diferencia, decíamos, en el caso de los mangos o de los plátanos. Esto de la concentración de pectinas y los cambios y las azúcares realmente tiene muchas implicaciones en el proceso, porque una vez cortadas, pues prácticamente no podemos aspirar a que en uno o dos días mejore su dulzor. Al contrario, la fresa rápidamente pierde humedad y con ello su turgencia, su brillo y por ende su calidad y precio. Y también otra cosa que sucede es que se empieza a deshidratar y empieza a oxidarse más rápido y pues también esto hace que nuestra fresa tenga poco tiempo de duración. Esta duración, pues más técnicamente se llama tiempo de vida de anaquel. Pero veamos más de cerca. ¿Qué tiene realmente una fresa? Uf, si se dan cuenta, pues aquí encontramos muchos tipos de moléculas, ¿no? Sí, desde vitaminas, tenemos ácidos orgánicos, en fin, ¿no? Muchas. Pero realmente lo que más nos importa es el contenido de humedad, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo nuestra fresa logra contener tanta humedad? Esto es gracias a los carbohidratos complejos, ya lo hemos dicho muchas veces, como las pectinas, que son fibras coloides que pueden contener grandes cantidades de agua y gracias a estas fibras es que nuestra fresa tiene esta textura firme, pero en cuanto se aproxima a su madurez fisiológica y estas pectinas, debido al efecto del ácido cítrico y de otros ácidos, se van a transformar en carbohidratos simples, lo que hace que la fruta sea más blanda y, pues estos carbohidratos simples, que son azúcares prácticamente, o glucósidos, pues sea más dulce. Sin embargo, luego de dos o tres días, estas azúcares se van a convertir en algunas moléculas volátiles como aldeidos o cetonas, lo que hace que la fruta se vea más oscura y, en definitiva, menos dulce, que tenga un sabor, pues mucho menos grato, ¿no? E independientemente, si no las cortamos, esta sobre maduración va a suceder, o sea, va a llegar el momento en que las pectinas se convierten en azúcares, pero luego las azúcares en volátiles y estos volátiles, pues le quitan calidad a la fresa y es cuando decimos que tiene un estado de sobremaduración y, obviamente, las fresas sobremaduras, pues nadie las quiere, ¿no? Y hablando sobre el dulzor, esto del dulzor de nuestras fresas, no solo es un parámetro subjetivo de quien las consume, ¿no? Sabrá a quienes le sepan más dulces que a otros, ¿no? Dependiendo de, efectivamente, cuál sea el grado de azúcares que cada uno consume. Y para hablar objetivamente, si hay un parámetro, si es una característica medible y se hace gracias a un refractómetro. De hecho, esto del refractómetro, vaya que tiene su historia, ¿no? Porque donde más empezó a usarse fue justo para definir la cantidad de azúcares que tenían los jugos. Y ahora, pues ya también se aplica en la cantidad de azúcares que tienen los frutos. Las pectinas no son sólidos disueltos, son fibras coloides. Entonces, el refractómetro no las puede medir. Por eso, si nosotros analizamos en el refractómetro una fresa verde, pues nos va a salir unos grados blicks muy bajos. En cambio, esa misma fresa, si la analizamos cuando empieza su conversión de pectinas a carbohidratos simples o azúcares, pues entonces sí vamos a encontrar que tiene, pues, sólidos disueltos, ¿sí? Realmente el refractómetro no puede leer la cantidad de fibras coloidales. Eso, pues, se mide con otros aparatos que miden la viscosidad, ¿no? La cantidad de fibras. Pero bueno, de eso obviamente no vamos a hablar porque realmente el parámetro más común para determinar, pues, cierta calidad de la fresa es el refractómetro que nos da la cantidad de sólidos disueltos que finalmente lleva una aproximación muy, muy cercana a lo que son las azúcares. Y seguramente muchos pensarán que entre más azúcares tenga una fresa, pues es mejor. Y claro que sí, será más dulce, pero también su vida de anaquel será mucho más corta. Una fresa puede llegar hasta 20 grados blicks, es decir, muy dulce, pero su vida de anaquel apenas será de un día. En cambio, si tiene entre 10 a 12 grados blicks, su vida de anaquel podrá ser de hasta 7 días. Claro que en el tiempo de vida de anaquel de nuestra fresa, pues también van a intervenir tres factores muy importantes. La temperatura, decíamos la humedad y el manejo. El controlar la temperatura es una buena práctica para conservar por más tiempo a nuestras fresas. Si inmediatamente, o sea, si lo más pronto posible que se pueda, enfriamos a nuestra fresa a una temperatura de entre 3 a 5 grados, inmediatamente se van a ralentizar los procesos biológicos, es decir, la tasa de respiración se va a hacer más lenta y por ende la oxidación. Entonces, esto va a permitir más tiempo de vida de anaquel. Y también otra ventaja que tiene el pre-enfriado es que si hubiese algún otro tipo de microorganismo, como algún hongo o alguna bacteria, pues también va a ralentizar los procesos de estos microorganismos. Este, decíamos, es el proceso de pre-enfriado. Y pues, obvio, hay quienes ya lo hacen con sus cámaras. De hecho, cuando se cosecha, pues se lleva todo el equipo, lo que son las cámaras o los trailers con cámaras de enfriamiento. Lo recomendable, inmediatamente después de cosecharlas, ponerlas a la sombra. Y muchos lo que hacen es que ponen una especie de techo de paja y esta paja la mojan para que, por un lado, baje la temperatura y, por otro lado, pues también haga sombra. Esto es, pues como muy intuitivo, ¿no? Yo creo que nos sucede al momento de que manejamos cualquier tipo de vegetales. Lo que es el control de temperatura y humedad, pues son básicos. Y justamente, hablando de la humedad, que junto con la temperatura juegan un papel muy importante, pues veámoslo un poco. En un ambiente seco, nuestra fresa va a deshidratarse de manera muy rápida. En cambio, si esta humedad se mantiene en el ambiente, la fresa no va a tener que transpirar. Y justamente la presión que ejerce la humedad del ambiente sobre la pared de nuestra fresa va a evitar que nuestra fresa se deshidrate. Y esto, pues también baja de manera importante su tasa respiratoria y evita la oxidación. Una humedad relativa recomendable, pues oscila entre un 90 a un 95% de humedad relativa en nuestro ambiente controlado. Y finalmente, pues otro factor muy importante es el manejo. Es decir, por ejemplo, evitar heridas a nuestras fresas, aplastamientos, raspones. A veces las jalamos de más y las magullamos. Y esto es que, pues una vez que nosotros lesionamos el tejido de nuestra fresa, pues se van a activar mecanismos enzimáticos, mecanismos biológicos, porque pues recuerden, nuestro fruto todavía está vivo, todavía está haciendo transformaciones químicas, enzimáticas. Entonces, va a dar la orden para que las células se restablezcan, por así decirlo, lo que la va a poner en un estado de alerta, va a respirar más rápido y aparte todas estas enzimas que va a mandar a la zona lesionada van a oscurecer esta zona. Entonces, estos mecanismos biológicos de cicatrización, de oxidación, etcétera, pues van a cambiar la textura del área y además en una membrana lesionada, pues es mucho más fácil que se desarrolle algún otro microorganismo. Así que con esto, básicamente, estos tres factores van a mejorar drásticamente el tiempo de vida de nuestras fresas. Una fresa sin ningún tratamiento tiene una vida de anaquel de dos a tres días. Una fresa pre-enfriada, con una humedad relativa controlada y un buen manejo, puede llegar a una vida de anaquel de 15 a 18 días. Y claro, ya las grandes empresas tienen otros métodos para alargar la vida de anaquel, como es la modificación de la atmósfera. Es decir, se cambia el oxígeno por bióxido de carbono, que pues es primero es menos oxidante y además esto también va a disminuir la tasa de respiración y oxidación de nuestra fresa. Esto de cambiar nuestra atmósfera o de tener una atmósfera controlada aunado a las condiciones anteriores, puede alargar la vida de anaquel hasta de cuatro a seis meses. Y pues también, hay que decirlo, hay quienes utilizan biopelículas plásticas comestibles. Y esto se oye así muy técnico y todo. Pero finalmente, ¿qué es? Pues son películas como, por ejemplo, el CMC, que es un carbocimetil celulosa, que cuando se diluye en agua va a crear una capa muy, muy fina, muy delgada, que va a servir como sellante. O como en el caso también de otras películas plásticas, y son plásticas por la característica de plasticidad que tienen, ¿no? No precisamente porque vengan de plásticos, sino por esta característica. Pero bueno, también hay algunos otros tipos. Pero decíamos, también tenemos, por ejemplo, las ceras, las ceras en las manzanas y hay algunas otras biopelículas plásticas desarrolladas a base de gomas sellantes como el quitosanto. En fin, realmente, atrás de una fresa que encontramos en un centro comercial, de verdad que hay mucho desarrollo y aplicación de diferentes tecnologías. Y bueno, finalmente, aquí tenemos las gamas de color, donde de acuerdo a la norma oficial mexicana, se pueden observar los diferentes porcentajes que nos hablan sobre la madurez de la fresa para su comercialización. Y sabemos que al respecto sobre cómo prolongar la vida de anafel de cualquier producto, pues hay muchísimas, muchísimas dudas. Y ya sabes, como siempre, pues con mucho gusto para cualquier cosa, pues aquí estamos. Y con esto, pues terminamos este video realmente muy, muy cortito sobre lo que es la cosecha, la post cosecha y los grados blix. Esperando que te haya sido de utilidad, pues con mucho gusto nos vemos para nuestro próximo video. El próximo video justamente va a ser ya el último de esta serie, donde vamos a hablar también en términos muy generales sobre la micropropagación. Y esto es solo para abrir un poco el abanico de las posibilidades que puede ofrecer una fresa, porque si bien hay gente que se dedica a cultivar fresa, pues también hay gente que se dedica exclusivamente a producir planta de fresa a través de la micropropagación. Y de esto, pues hablaremos en nuestro próximo video, con el cual, pues estaremos acabando con esta serie de videos sobre el cultivo de fresa, pero estos videos, pues son solo como herramientas para convertirnos en expertos. Pero lo que verdaderamente nos va a convertir en expertos es la práctica. Y justo a nosotros nos gustaría ser expertos en el cultivo de todas las variedades de fresa. Pero cada una de estas variedades tiene sus propias particularidades. Es decir, a algunas le sienta un poco mejor el frío, otras el calor, otras tienen variaciones con respecto a la luminosidad. Definitivamente, yo creo que, pues si no imposible, es casi imposible que haya una persona que haya cultivado o que tenga el know-how, la experiencia específica sobre todas las variedades. Entonces, pues nosotros, muy honestamente, somos expertos en la variedad que hemos desarrollado en el CTH. No en todas. Tenemos amigos y colegas que, pues sí, luego nos arrojan luz sobre diferentes variedades. Pero lo que sí, somos expertos en nuestra variedad. Y esta variedad, pues que hemos desarrollado en el CTH, ahora sí que a la antigüita. Es decir, hemos seleccionado las mejores, les hemos inducido resistencia a diferentes enfermedades a través de exponerlas, sacar los mejores ejemplares, volver a reproducirlos, ver que hayan creado resistencia, pero que no vengan enfermas, sanearlas. Las hemos cruzado con también entre variedades y variedades. Bueno, en fin, de verdad que esto es también otro gran tema, el hecho de desarrollar una variedad. Y que decíamos en la que, en esta variedad en específico, sí somos expertos. Y pues, lo que queremos compartirte es no solo estos videos, sino también queremos compartirte semillas de nuestra variedad. Sí, así, quizá te sorprenda, pero hemos decidido que también queremos compartirte semillas. Si te interesa, las puedes solicitar en nuestra página www.hidroponia.org.mx Ya lo sabes, esta es nuestra página principal, hasta abajo en la sección de artículos técnicos, pues ahí entras, se ve todo el despliegue. Y hasta abajo, el último renglón de esta serie de videos, pues dice ahí, solicita semillas de manera gratuita. No te vamos a pedir que te inscribas al canal, que le des tantos likes, cosa que pues sí agradecemos, ¿verdad? Pero no, no es una condicionante. Te damos toda la información para ver cómo las puedes obtener. Ahí ya hay información más detallada y más precisa. Y también vamos a iniciar nuestra siguiente serie sobre el cultivo de lechuga. De hecho, nosotros no queríamos hacerlo mucho porque pues es muy simple, pero también tiene sus detalles que obviamente los vamos a compartir. Y pues también podremos compartirte semillas de fresa. Y como tip, te digo que solicites también las de lechuga, pues para que convenga, ¿no? Así que pues esperando que te sea de utilidad esto de las semillas y también toda esta información, que de verdad parecería fácil, ¿no? Pero pues ya esta información, pues ya fue ensayada, investigada, digerida, y pues te la tratamos de poner de la manera más sencilla, ¿no? Entonces, pues finalmente, ya luego de tanto comentario, pues esperando que te sea de utilidad este video, los anteriores y los próximos, pues con mucho gusto nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!